Y hola a todos amigos, aquí estoy yo grabando un videito para ustedes y ustedes ¿Qué se encuentran haciendo en este preciso momento? Déjenmelo saber ahí en los comentarios Si bien chicos, hoy estamos con el reto que nos pone Santiago José Barroca Que nos dice lo siguiente Te reto a jugar con las habilidades recomendadas por Garena en duelo de escuadras O miedo Yo desayuno el peligro Ok, 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 me resulta interesante por el hecho de que estuve usmeando por aquí amigos En habilidades recomendadas por Garena en duelo de escuadras Y recomienda este conjunto de habilidades que está Cassie, está Tiba, está Olivia Y bueno, no recuerdo el nombre de la otra personaje Es que tengo la molesta sensación de que olvidé algo Pero sí recuerdo que este video de aquí usando la habilidad de Cassie con Romina Les gustó demasiado Así que ahora imagínense una escuadra en duelo de escuadras chicos Reventando con estas habilidades que a ver, en su mayoría creo que son todas curativas Así que va a estar algo interesante este video amigos Por ende, reto aceptado lo voy a hacer Pero no sin antes yo ponerles un pequeño reto a ustedes El cual van a tener que cumplir Que va a ser el siguiente Este video tiene que llegar a la meta de los 15.000 likes Pero ojo, ese like lo van a tener que dar con los ojos cerrados Y solamente van a tener 5 segundos para hacerlo ¿Listo? ¿Lo lograron? Ok, si es así, déjenmelo saber en los comentarios Que voy a estar dando un corazoncito a todo el que lo haya hecho Y ahora sí amigos, sin nada más que sirvamos Bueno, equiparnos las habilidades que como pueden ver por aquí Las tengo preparadas chicos Absolutamente tal cual Garena me lo recomienda Chequen Así que listo amigos Y ahora sí, sin nada más que sirvamos Con la partida No, si lo olvidaste tal vez no era tan importante Ok amigos, ya estamos por aquí Por la partidita de duelo de escuadras Ok, me llevo esta arma aquí Y estamos con Romina, con Pablo Y con mi hermano Lucas Esto es espectacular Y vamos a conectarnos entre todos Ok, me falta a mí Me voy a conectar con Lucas Estamos todos conectados No, no, tú con Lucas no No, pero entonces como quito ¿Con quién me conecto yo? Con Pablo Yo con Pablo, ok Le lanzo a Pablo ¿Tú a quién? ¿Tú a mí? Y ok, ¿ahí estamos bien? Sí ¿O falta alguien conectarse? Yo creo que tiene que conectarse conmigo A ver si Lucas A ver, es que no podemos hablar con él La verdad, eh Esperemos que Lucas no sea menso Y se conecte con alguno de nosotros, eh Te recomiendo que te pongas verga Así que a ver si nos puede conectar Se conecta, se conecta No lo sé Bueno, vamos a concentrarnos en la partida, eh Sí Atención, atención Atención, eh Atención que ando Ey, demasiado confuso Estos lazos, eh Ok, tenemos que Uy, están aquí los cuatro, eh Piso uno Uy, ok Cuidado, eh No, carajo Pero cura Alguien que me cure Ay, necesito ayuda ¿Por qué no me curan, eh? Bravo Bravo Este sí es mi ídolo A mí no me han curado Ey, me faltaba vida Y no me han curado a mí, eh Ojito con eso Pero a ver, se están reventando todos Se están reventando todos Ellos pueden, ellos pueden Pablo Se salvó a ti, eh Bueno, 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 bueno No Se bajaron a Pablo Pero mira, quedas tú sola Ok, habíamos empezado bien Pero solamente un detalle Es que no me curaron Y bueno, creo que yo tampoco curé a nadie, amigos Y es que no me, no me concentré en eso Pero ahorita, ahorita esperemos concentrarnos A ver qué tal, eh Me llevo esto y me llevo una pared Que creo que la voy a necesitar, chicos Y atención, vamos a conectarnos, eh Me conecto ¿Tú con quién? ¿Cómo hacemos? Yo contigo Ok, yo con Pablo Pablo con, ¿con quién se conecta? Con Lucas, eh Pablo con Lucas, amigos Atención, a ver Atención, atención, atención Hey, falta comunicación en la escuadra, eh Falta comunicación en la escuadra por aquí Atención, perfecto Le falta Lucas conmigo Lucas, por Dios Lucas no se ha conectado con nadie, eh Lucas no se ha conectado Creo que no sabe cómo funciona Quizás no sabe, eh Bueno, aquí estamos teniendo un problema con Lucas, chicos Pero no pasa nada Vamos todos juntos Todos juntos Todos juntos 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 No hay que separarse, amigos Hay que ganar esto Y sorprender a los enemigos, eh Hay que sorprender a los rivales, chicos Atención, atención, atención Porque no podemos volver a perder Hay gente por aquí, eh Hay gente por aquí Atención Hey, Robina ¿Tú estás conmigo? Sí Güey, no he pasado ni un minuto, güey O sea, no mames Espérate No, me tomaron aquí No me la quiero Una pared, eh ¿No tienes pared? Ok, aquí tengo una Perfecto Menos mal, eh Menos mal Uy, buenísima Buenísima, buenísima Buenísima Ahí vienen, eh Ok, no, estamos demasiado tocados, eh Ahí no sé quién curé Pero alguien curé, eh No mames Otra vez No, no No me la quiero No me la quiero No, alguien que me cure No, no, no No, nos cayeron todos, eh No, queda solamente Lucas Se lo van a quebrar Se lo van a quebrar Se lo van a quebrar No ¿Por qué me persigue la desgracia? 2 a 0 ¿En serio? Estas habilidades no nos están sirviendo Pero para nada, eh, amigos Es una mierda Aunque, aunque quiero que es más culpa de nosotros Que de las habilidades Así que tranquilos No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Vamos a comprarnos cositas Ay, me compré chaleco y no me compré arma, eh Así que me voy a llevar las parrafal, chicos Hay que remontar esto a como dé lugar, eh No vamos a perder así Ok, me voy a conectar con Me voy a conectar con Con Pablo Bueno, me conecté con Lucas, eh Pablo A ver, ahora falta solamente Pablo Alguien que se conecte con Pablo Listo, estamos todos conectados Estamos bien Estamos bien Ok, ahora a ir juntos Ok Falta que Lucas se conecte con Pablo No se ha conectado ninguna ronda, ¿en serio? Amigos, todos en el chat comentando Lucas Menso, va Me cago en tu madre Me cago en tu abuela Para que él los lea Vente, síganme, síganme, síganme Vamos por aquí Y ahorita en la siguiente partida Porque vamos a tener que jugar una siguiente Para que Lucas se ponga insano, eh Porque si no, no estamos sacando No, a la bestia, eh Pero yo sí que ando manco, eh Ni un brillo, pelado Yo sí que... Ojito, vamos a bajar ese crack Ok, 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 ok Ojito Uy, uy, le pegué un rojo por ahí, eh Cuidado Le pegué un rojo No, ¿a quién se bajaron? Se bajaron a Pablo, eh Se bajaron Me bajo uno por aquí Uy, piso uno por aquí No, ok Uy, pensé que nos quebraban, eh Casi me muero Atención, atención, atención ¿Quién le falta vida? ¿Quién le falta vida? Yo no estoy conectado con Pablo Ey, ¿por qué a Lucas no le pasa vida a Pablo? No me la creo, amigos No me la creo Que... Ey, me la pusieron difícil, eh Me voy a poner esto por aquí Fueron a curar el que bajé aquí, eh Fueron a curar el que bajé aquí Así que, atención con eso Atención Mira cómo me rompe la pared ese crack No, eh Ojito, ojito, ojito Con el crack Anda Hay que moverse Uy, piso Piso ese, piso ese Genial Queda solamente el de aquí, eh Tengo una idea para la siguiente ronda ¿Qué cosa? No, me bajaron aquí ¿Qué cosa? Conectarnos entre nosotros Y que ellos se conecten entre ellos Tienes razón No lo sé, eh Es que aquí estamos teniendo problemas serios, chicos Ya que... A ver, falta comunicación, literalmente Vamos a tomar este de aquí rápido, rápido Ey, al menos creo que esta la ganamos, eh A ver, no estoy conectado con nadie Me conecté con Lucas, eh Eso me sirve ¿Dónde está el crack? ¿Dónde está el crack? Que no lo veo Ahí Uy, buenísima, buenísima Ok, al menos ganamos una ronda, eh La de la dignidad al menos la tenemos Ahora falta remontar y ganar si es posible Ok, no sé qué hacer, la verdad, eh Lucas ya se ha conectado con nadie O aún todavía tampoco Eh, todavía no Todavía, ey Pero ¿por qué no usa la habilidad? ¿Para qué la trae? Este pendejo, este pendejo No, mira, creo que sí está conectado, eh Creo que ahorita sí, eh ¿O no? Ah, sí está conectado Creo que sí, creo que ahorita sí Falta, a ver, Pablo, 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 Pablo Bueno, Pablo Pablo, falta conmigo Ok, pero no sé si Pablo se dará cuenta de eso, eh No sé si Pablo se dará cuenta de eso Creo que no Así que vamos a hacerlo así como podamos Vente, vente, vente Es que esta es un conjunto de habilidades para lucirnos en equipo, eh Así que creo que no la estamos aprovechando muy bien, la verdad Pero atención, amigos No quiero perder la verdad Ojito, 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 ojito Robina Robina, atención, eh ¿Cuántas kills llevas? Eh, llevo una Ok, a ver cuántas kills lleva Lucas Bueno, el que lleva más kills Pablo y Lucas llevan cero kills No me las creo, eh No me las creo, amigos Vamos a bajar de aquí Venga, vamos a bajar de aquí, eh Vamos a bajar de aquí Rápido, 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 rápido Venimos por aquí Tengo paredes, eh Ok, venimos paredes por aquí No Ok, piso una por aquí, eh Uy, este crack me quiso sorprender, amigos Uy, uy Cúrame, 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 cúrame Ok, buena, atención Uy, no, se bajaron a Lucas, eh Vamos a rematar ese crack para que no puedan revivir, chicos Cuidadito, Romina, cuidadito, eh No, no, está aquí Está aquí No, no, me la creo Eh, pero ¿Cómo nos bajó a todos? A la bestia, nos bajó a todos esta crack ¿Qué acaba de pasar? Se llama Germen Ok, amigos Voy a tener que portarme insano ahorita Porque si no A esta no la ganamos, eh Cuatro a Tres a uno, digo Ojito con eso, eh Me voy a colocar Me voy a colocar insano, amigos Me voy a poner, sí o sí Una MP No, la dos tiros, eh Para ser insano Un verdadero insano Una, dos tiros Y vamos Es que hay que rullar demasiado con la dos tiros, eh Así que va a tocar rullar, chicos Y pararse lo más duro que se pueda Porque si no Creo que esta partida No va a salir nada bien A ver, ¿con quién me conecto? Romina, voy contigo, eh Yo voy a ir contigo, eh Bueno, no sé a quién me conecté, la verdad Vamos todos juntos Vamos todos juntos ¿Dónde vas, Romina? Hay que ir juntos Solamente hay que ir juntos Porque si no A ver si podemos llegar a estos cracks Por atrás o algo así Porque si no Va a estar difícil Ok, síganme todos, eh Todos a mí, todos a mí, todos a mí Vamos a buscarlos, chicos Y es que hay que cambiar el método de juego Porque la estamos haciendo demasiado mal, eh La estamos haciendo demasiado mal A ver por aquí, a ver por aquí Si podemos llegarles, chicos Y sorprender ¿Hay pasos? Atención, están arriba, eh Están arriba, yo creo Así que mucho cuidadito Mucho cuidadito Sí, ey, ey Están todos arriba ¿Todos arriba, absolutamente? Sí, sí Ok, cuidado, eh No se puede subir por aquí Hay que tener cuidadito Precaución Ey, plantaron banderas allí los cracks, eh Así que con eso, amigos Vamos a hacer que se traen sus banderas, eh Un poquito con eso No sé dónde están, la verdad No sé dónde están No veo a nadie por aquí No veo a nadie por aquí Pero aquí a nadie Ey, creo que se fueron para nuestro lado O no lo sé, eh No lo sé, pero no estoy viendo a nadie Están allí abajo Allí, están abajo Que bajemos, eh Bajemos, bajemos, bajemos Romina, no te dejes tanto No, mira, me acabo de caer al suelo, eh Estos chavos Están bien pendientes Me acabo de caer al suelo Por aquí están Por ahí, dije No Ey, creo que la cagamos, eh ¿Por qué? No, están por aquí, eh Aquí me quedo, eh Aquí me quedo Ojito, 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 ojito Mira, uy, no Se tomaron a uno aquí, eh Se tomaron a uno aquí Y vienen con todo No vienen con todo, eh Uy, carajo Qué cuidado No, no me la creo ¿Qué? Uy, piso, no No, me dieron para atrás No me la creo No me la Ey, ya valimos, eh Quedan solamente tú, Romina Y Pablo con vida, eh Ganamos ¿Qué pasó? ¿Qué acaba de pasar? No lo sé, pero ganamos Y eso me gustó, eh Así que, amigos Tres a dos Ey, cuando nos estábamos dando por vencidos Pasó algo Pasó lo inesperado, chicos Y logramos No sé qué usar, la verdad, eh Me llevo toda una MP40 Perfecto Pero también me gustaría Llevar un arma de larga, eh Siento que la necesito Así que vamos a comprarnos una Es que ni siquiera me alcanza para una de larga, eh Así que creo que mejor me quedo con armas de corta, chicos Y vamos a portarnos insano Ahora sí, eh Que recién, la verdad Bastante mancos A ver, me voy a conectar contigo, Romina Vamos tú y yo juntos, ¿vale? Ok Ok Vamos juntos, Romina y yo, chicos Creo que nos entendemos mejor, la verdad, eh Y se nota demasiado, amigos Que no nos estamos comunicando con Lucas y Pablo Porque, a ver Siento que estamos, la verdad Siento que falta algo aquí, la verdad Pero no llego a saber qué falta, amigos Solamente falta Creo que falta que nos comuniquemos, la verdad, eh Este crack lo vuelo, eh Este crack No, es que, ahí es que Es que, es que se buggea Si te disparo, eh Te doy vida Es que creo que todos juntos Nos estamos buggeando las balas, eh Espérate, espérate, espérate Es que creo que todos juntos Estamos buggeando las balas, eh Estamos buggeando las balas Y no alcanzamos a pegarla a nadie, eh Mirá, ahí viene Eh, ¿me das vida? No, 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 no me dejan en este momento Darte vida, eh No, ojito, ojito, ojito Quiso curar a su compa, eh Le matamos rápido aquí a su compita Ojito con eso, eh Ojito con eso No lo veo Así que hay que tener cuidado, eh Hay que tener cuidado Está por ahí atrás, eh Está por ahí atrás Tienen vasos por ahí Lo voy a arrollar, eh Voy a, no Creo que me regalé, eh Creo que me regalé No, me bajó No me las quiero Pero ¿dónde están todos? Ok, ven, rápido, rápido, rápido Buenísima, eh Buenísima No sé dónde están los demás, la verdad Pero cúrenme Gracias, gracias, gracias Me voy a conectar contigo, eh Tienes razón, no No sé a quién se lo lanzó, eh No sé a quién se lo lanzó Estoy mal conectado No, y eso Ganamos Ok Está haciendo la partida Sí, pero está haciendo la partida Más extraña de mi vida Literalmente ¿Y sabes por qué? La primera partida con estas habilidades así Y no me siento cómodo A lo mejor ahora la segunda partidita Se va un poquito más fluido, eh Me voy a poner armas de larga, chicos Necesito, si o si, arma de larga Así que vamos con todo, eh Escopeta, dos tiros Listo Me voy a comprar para resbarar mi chaleco Claramente Que lo tengo súper, súper dañado Y vamos a ver ahora, eh ¿Quién lleva más kills? ¿Quién lleva más kills? Ok, yo llevo cinco Llevo cinco ¿Me sigues tú con...? Yo tengo cuatro Cuatro Lucas con tres Y Pablo con dos Ojito Bastante bien Han remontado sus kills igual, eh A ver, ahora vamos a jugar un poquito más de lejos Ya que tengo arma de larga, chicos Y atención, eh Atención, atención Es que se me movía mucho la mira Intento dispararle a los enemigos Y ustedes se me meten como adelante Y eso buguea mi mira, eh Pero atención A ver si ahorita puedo intentar Que no me pase eso Ven para aquí, eh Voy para aquí Quiero que vi uno pasar Así que atención Atención, atención Que puede haber uno por ahí por la casa, eh Mucho cuidadito Hay que estar muy precavidos Nadie, nadie A ver, yo voy a uno venir por aquí, creo, eh Atención Vengan todos juntos, eh Todos juntos Que estos cracks Quieren jugar con la sorpresa Uy, no me las quiero Estaba pidiendo amigación, creo Y no le di tiempo, chicos, eh Ahí vas ahí No, atención, eh Romina, cúrame, cúrame rápido Ok, gracias Perfecto, perfecto Uy, piso otro No me las quiero, eh No me las quiero Está rondando insano, eh Ok, hay otro por allí, eh Hay otro por allí ¿Tengo uno aquí? No, me tumbaron No me las creo Alguien que me cure Alguien que me cure rápido Ok, Lucas se está curando No sé Me remataron No pasa nada, eh Si la ganan No hay problema No, tú puedes, Romina No, a la bestia, eh Ok, ok Lucas No estoy conectado a nadie Ok, no pasa nada Lucas está con Pablo conectado, eh Lucas está con Pablo Ojito, ojito el crack Aquí tenemos a Pablo Tenemos a Lucas A ver cómo se paran, chicos Ok, no sé dónde está el otro, eh Contra quién quedan, a ver Te voy a expectear a ti, Romina Así que lúcete, eh Lúcete Buenísima Ok Estuvo rara esta partida, amigos La logramos ganar Así es Pero no como me gusta La verdad que estuvo un tanto Entreverada Pero aún así Vamos a ir con un segundo intento Para ver si lo ganamos Más fácil, chicos Que así debería ser Así que Vámonos rápido Ay, Dios mío Me estoy cagando Se me sale la caca Ok, amigos Ya estamos por aquí Segunda partidita, chicos Y a ver Vamos a ver si ahorita Nos coordinamos mejor, chicos Voy a pegar aquí con Romina Listo Estamos conectados Estamos unidos Y Romina Creo que Lucas Hace que me entrever, eh Lo miro a él Y si no miro su nombre No reconozco que es él Y no eres tú, eh Así que Pero yo tengo puños rojos Ok, tú tienes los puños Uy, tienes razón Ok, ahorita me voy a enfocar en eso, eh Vente, Romina Tú sígueme Sígueme Hay que estar concentrados tú y yo Y es que, chicos Con los demás No tenemos comunicación No podemos hablar Por ende Hay que Bueno, hay que hacerlo Entre Romina y yo, eh Pero aún así Cuidado con el equipo De que están todos bien juntos Intentar ganar esto Hacer el 4-0 En este segundo intento, eh A huevos que sí Así que Romina Vente por aquí Vente por aquí Y quiero en esta vez Ahora sí quiero Pararme insano, chicos Así que Vengo para aquí rápido No sé dónde se han quedado Estos cracks No sé dónde están, la verdad Atención No tenemos pasos de momento Ok Sospechoso, eh Sospechoso ¿No les parece? Sospechoso que no aparezcan Los cracks ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? No lo sé Ahorita sí, eh Ahorita sí Estarán todos arriba ¿Puedo ser? Ok, atención Ok, quiero que sí, eh Atención Cuidadito, cuidadito ¿Qué? Mira, mira Ok, atención No, ¿quién se subió de alguna hora? No lo sé Ok, entre el cuarto Piso 1 Tranquilo, tranquilo No No, eh Cúrame Buenísima 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 Esperate Uy, empiezo otra vez Buenísima Buenísima Me atira para abajo No No Espérate Espérate No, no, no No, me bajó aquí, eh Me bajó la ¿Ganamos? No Ganamos ¿Cómo que no? ¿Cómo ganamos? No lo sé, pero ganamos Este era Lucas, eh Viste, por un momento Pensé que eras tú Pero era Lucas Que vino a salvarme Me paré bastante duro Pero amigos Creo que Usar esta habilidad No es del todo No es del todo recomendable Usar Usar la escuadra Sobre todo Y menos con la misma ropa Con la misma ropa Menos todavía Y es que chicos Cuando la usamos con Romina En clasificatoria Yo creo que sí Eso sí nos sirvió a ganar De hecho Nos paramos duro Pero aquí ya En una escuadra completa Creo, amigos Que se nota Bueno, es muy confuso Muy, pero demasiado, eh ¿Me conectaste conmigo? Estoy conectado contigo Así es, vente para aquí Vente para aquí Vamos a ganar esto rápido, eh Vamos a ganar esto rápido ¿Y tú están conectados conmigo? Todos contigo A la bestia Vas a recibir vida De todo el mundo, eh Tú sí que eres afortunada Pero vente para aquí ¡Qué buena suerte! 20, 20, 20, 20 Hay que estar atentos, eh Por aquí A ver, amigos Vamos a intentar ganar esto rápido Tiene para eso Hay gente ahí No, atención, eh Atención, atención, atención Uy, está arriba de la casa Te di vida Buenísimo, buenísimo Uy, estoy demasiado tocado, eh Estoy demasiado tocado Espérate que me voy a meter Un botiquín por aquí Atención, no sé dónde estarán Sus compas Buenísimo Ey, si me disparas Ey, si me disparas ¿Me curás? Sí, sí, sí Ok, no sabía eso, eh Ok, se apuntó al pecho, amigos No me la quiero ¡No! Me tomo de una Es que tiene la Thompson No me la quiero, eh No tienes una pared No puedo, eh No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, amigos No, no puedo moverme, eh Ok ¡No! Casi te cuero Estabas a un segundo de curar No, le llevo gente por atrás Gente por atrás Gente por atrás Tú puedes, Pablo, eh Tú puedes Queda solamente Ok Ya no queda nadie, amigos Y aquí está Donde les digo, amigos Es muy Es muy confuso, amigos Jugar así Así que No Si tendría que recomendárselos Bueno, no se los recomendaría La verdad, chicos No les haría eso, eh Pero, a ver No, no me alcanzó para arma En serio No me alcanzó para arma, Romina ¿Cómo que no? No me alcanzó para arma No me la creo No, no voy a poder hacer nada En esta, en serio A ver Bueno, al menos Voy a servir como algo Y les voy a dar vida a mis compas, eh Te voy a dar vida a ti, Romina Que me acabo de conectar contigo Así que vente, vente, vente No tengo armas A ver por aquí ¿Qué tenemos, chicos? Bueno Voy a tener que hacerla Con una USP, en serio Dime que mato a uno Ok, vente, vente Tú matas a uno Y yo le quito las armas, ¿vale? Está bien Ok Estamos conectados Tú y yo Y Pablo y Lucas Así que perfecto Vamos en pareja, eh Ojito Vamos a movernos rápido Tienes pasos por ahí, Romina Tienes pasos por ahí A ver si puedo sacar mi arma de aquí Rápido Atención Ok, una granada, eh Atención No, me están disparando No sé de dónde No sé de dónde Ok, esta arma aquí es mía, eh Dame un arma Dame un franco No me la quiero Un franco Uy, amigos Está difícil ganarla con franco aquí, eh No, se bajaron a uno ya Estamos solos ¿Por qué me persigue la desgracia? ¿Hay una ahí? No Casi, casi que le doy, eh Casi No Ok, 150 150 al crack ahí Me tengo que curar Romina, ¿me podés curar? Eh, ya te curé ¿Ya me curaste? Ok, entonces Atención, eh Por ahí queda uno Eh, somos tres contra cuatro Tengan cuidado No, está atrás No me la quiero, amigos No me la quiero Hay una atrás de la casa, eh Hay una atrás de la casa, Romina Queda solamente tú y Pablo Tú y Pablo, eh Tú y Pablo No, bueno Solamente tú, Romina Solamente tú puedes, tú puedes, tú puedes ¡Vale, vale! ¡No! ¡Eh, me bajó y lo bajé! Se tumbaron a la vez Ok, dos a uno, amigos Esto está siendo más difícil De lo que esperaba, eh Y es que en mi cabeza En mi mente Se veía fácil, chicos Pero no Nada de eso, eh Bueno, ahora me voy a concentrar En comprar el arma Porque si no, estamos en problemas, eh Así que me voy a comprar, chicos Una Bueno, una, dos tiros Me viene genial Me compro un casco, un chaleco Que es muy necesario Y ahora sí, eh Me voy a conectar con Me conecto contigo, eh, Romina Me conecto contigo, chicos Y ok, ellos que se conecten Entre ellos Vamos, vamos bien, eh Vamos bien Se puede remontar, chicos No es el fin del mundo, eh Así que, atención Romina, ¿tú qué dices? ¿La remontamos? Sí Bien, confiemos en lo que ella dice, chicos Y hay que estar muy, muy, muy atentos Porque encima creo que los enemigos Andan emoteros, eh Así que, amigos Hay que hacerlo tragar sus palos No, es que estamos muy juntos, eh Pasos Es que estamos demasiado juntos No, amigos No, no, no les recomiendo esto en serio Para nada, eh Desgracia, desgracia, desgracia Atención, atención No Vente conmigo Segundo piso, eh Segundo piso, espérate Espérate, no me ocurres, no me ocurres Voy contigo rápido, Romina Espérate, espérate, espérate Hay que intentar que no nos sorprendan, eh A ver, que no se bajen a nadie, la verdad Porque eso nos va a dificultar, eh Con una sola baja Ya valimos Romina, ¿tienes paso por ahí? ¿Lo viste? Sí, uno ahí enfrente ¿Dónde? ¿Qué pasó? No lo veo, eh Atención, eh Atención Estoy asustado No, aquí se bajaron No, se bajaron a Lucas, eh Se bajaron a Lucas Y es que se regaló seguramente Ahí viene Piso, buenísima Buenísima, buenísima Aquí hay otro, eh Aquí hay otro No, atención, eh Atención Ok, está ahí atrás, eh Está aquí atrás Me voy a poner esta fogatita por aquí Y cuidadito con los de atrás, eh No se regalen No se olviden de los de atrás A ver, ojito con ese Ojito con ese Ok, Lucas está Se mandó, eh Se mandó de una, Lucas Vengo para aquí, eh Vengo para aquí No, piso uno aquí, eh Piso uno aquí No me las quiero Es que están todos por aquí No me las quiero Ok, me curaron la vida Perfecto Dejen, voy a rematar a este crack No te van a revivir, eh No te van a revivir, crack Pero ni el mi sueño No ¿Dónde está? Aquí hay uno No, pero ¿por qué no lo tumbo? Ey, carajo No me las quiero, amigos No me las Ganamos Ganamos No me... Ey, pero qué ronda rara, amigos Qué ronda difícil de jugar, amigos Se confunde mucho Está muy complejo esto, chicos En vez de estas habilidades En vez de facilitarnos Nos está dificultando Le está sumando dificultad al asunto, eh Así que atención Un arma de larga Bueno, no Mejor me quedo con estas que tengo, eh No tengo... Ok, de corta, no Bueno, ya Voy a cambiarme esa por estas aquí Que tiene Una MP40 aquí No, ya traigo MP40, eh Ya traigo MP40 Pero esta la voy a usar de larga Estas dobles pistolas, chicos Doble revólver A ver, ok, perfecto ¿Cuál tienes? ¿Cuál tienes? ¿Cuál tienes? No sé cuál tienes para mí, eh No sé Es que estaba así ¿Ves? Estoy súper confuso, eh Estaba siguiendo ahorita Ahí a Pablo o a Lucas No lo sé Pensando que eras tú, Romina Atenciones Vente, vente Vamos a estar juntos tú y yo, eh Perfecto Yo contigo, eh Yo contigo A ver por aquí si puedo darle piso a alguien Y es que ando, la verdad, bastante manco, chicos Pero a ver Estoy muy concentrado en las habilidades Ok, por allí hay uno, eh Por allí hay uno Vamos a separarnos un tanto, eh Pasos ¿En dónde hay pasos, eh? Por aquí, gente ¿Dónde hay gente? Hay uno, creo que arriba Es que hay uno aquí, mira Hay uno por aquí, eh Hay uno por aquí, eh ¿Dónde? Hay uno aquí Aquí detrás Chicas, está aquí detrás de... No Ok, atención ¿Me puedes curar? Eh, sí Ok, gracias Bueno, vamos a arrullar, eh Vamos a arrullar rápido, chicos Queda uno solo aquí, eh Romina, vente Hay que aprovechar que está solo Corre, corre No, ok Hay que ir rápido, eh No, mira cómo se quiere ir Piso, buenísima, buenísima, buenísima Vamos a rematar El otro está por aquí, Romina Hay gente por aquí, eh Hay gente por aquí, Romina Uy, está por aquí ¿Quién lo bajó? No lo sé, no lo sé Pero te falta vida a ti Toma, te curé Listo, perfecto, perfecto, perfecto Ok, amigos Ahorita sí nos estamos entendiendo, eh Ahorita sí nos estamos entendiendo A ver si vengo a arrullar aquí ¿Será mucho? Uy, se encerró aquí, eh Se encerró aquí Pensé que estabas al lado mío Y era Pablo No, Romina, está aquí, está aquí Tú puedes, tú puedes Buenísima, buenísima Ey, así hay que jugar, eh Bien juntos A ver si me pueden curar ¿Me pueden curar? Dígame que sí, dígame que sí No, se bajaron a Luca No, no las quiero, eh Ok, buenísimo Se bajaron a Pablo Ey, amigos Sigo, sigo confundiéndome, eh Ay, ay, ay Tienen que ponerse ellos de otro color Y nosotros también Exactamente, exactamente No sé ni quién es quién, ya, amigos No sé ni quién es quién Con eso les digo todo, eh A ver, me voy a llevar aquí Una M1014 Le ponemos su chip, chicos Para reventar Le llevo esto de aquí Vamos a ponernos otra pared Y perfecto A ver si alguien me regala Una pared más Ojalá que sí, eh Ojalá que sí, chicos Ok, a ver, a ver ¿Dónde estás? Perfecto, a ver, Romina Ok, gracias ¿Cuántas tienes? Dos Ok, yo me quedé con tres, eh A ver, me falta conectarme Me conecto a ti, listo Vamos con todo, chicos Y ganamos esto Ganamos tres a dos Y pese, digo, cuatro a dos Y pese a que la partida No estuvo fácil Estuvo, la verdad Que, bueno, amigos Estuvo divertida, amigos Pese a la dificultad extra Que nos dan Están todos conectados conmigo Ok, amigos Todos me van a dar vida No, ok Uy, pero ese crack Está súper bugueado, eh Ok No sé para qué me estaba curando Si tengo a todos curándome, eh Atención Todos me curaron, no sé Pero me llenaron la vida En un segundo, eh Así que voy a arrollar, chicos Ando confiado, eh Ando confiado Ok, están todos aquí Chequea eso Están todos Ok, pienso uno Buenísima Remato rápido, eh Buenísima Remato No te regales, Romina No te regales Ahí te curé, eh Ahí te curé, buenísima Quedan solamente ¿Cuántos quedan? Ok, atención, eh Quedan dos Quedan dos ¿Dónde están? No lo veo, eh No lo veo Ok, aquí Ok, aquí hay uno, eh Solo queda ese No, me la presionó No me la quiero Aún así Ganamos Y todos con vida Así que, amigos Espero que les haya gustado el video La verdad estuvo demasiado divertido Pese a que A que nos confundimos, amigos Y que Bueno, no lo sé La verdad Me gustó la habilidad Y a la vez no Es un sentimiento extraño Que siento Pero animado, chicos Espero a ustedes Les haya gustado el video Les haya resultado entretenido Que ese es el objetivo También del día Así que nada, chicos Eso es todo por hoy Espero les haya gustado Nos vemos en el próximo Adiós Pablo